Con motivo de la cercanía de la 60 edición de los Juegos Escolares, varios trabajadores de la Dirección Provincial de Deportes en Granma fueron reconocidos por sus aportes al desarrollo de este evento competitivo en sus seis décadas. Varios trabajadores del sector recibieron la distinción Rafael María de Mendive, reconocimiento que entrega el Sindicato Nacional de la Educación, la Ciencia y el Deporte, a quienes han laborado por más de 20, 25 años de forma ininterrumpida con una actitud ejemplar. Además se entregó el sello 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales a fundadores del evento, directivos, entrenadores, árbitros, personal médico y de apoyo y glorias deportivas que han contribuido al fortalecimiento de estos Juegos. También recibieron el sello instituciones y organismos que han apoyado la realización de estas competiciones. Como expresara el apóstol, las familias son como las raíces de los pueblos. Por tal motivo se otorgó el reconocimiento especial familia educadora a trabajadores cuyo núcleo está integrado en su mayoría por personas dedicadas a la noble tarea de enseñar. Con el apoyo de todo el personal del INDER en Granma, el territorio aspira a ocupar el tercer lugar en el Año Olímpico de los Juegos Escolares Nacionales. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.